Música Muy bien, pues ya estamos en marcha, ya estamos en ruta con Richard Hoy vamos a hacer unos kilómetros juntos Un chico de Suecia que es piloto de ferries que se ha tomado una licencia de 10 meses para hacer un viaje a Sudáfrica en bicicleta Y además que está soltero, pues si hay alguna chica que tiene ganas de ir a Sudáfrica en bicicleta Si hay alguna chica turista por ahí con ganas de hacer un viaje a Sudáfrica, pues ya sabe que se puede unir a Richard Sí, y pegarse 70 al día Eso sí Venga, vámonos Vámonos, chavales Sin miedo A ver si le podemos coger el ritmo a este hombre Sí, madre mía La máquina suica También hay que decir que él lleva las ruedas de 28, claro Claro, sí, pues las ruedas Claro, es por eso ¿Qué has comprado? Los panes, bananas y limón Los panes, bananas y limón Banana cake Bien, hemos parado aquí en esta preciosidad de lago que nos ha sorprendido, así de repente ha aparecido entre montañas Llevamos toda la mañana recorriendo montañas, subidas, bajadas, subidas, bajadas Y aquí están pues el equipo fotográfico haciendo su trabajo Blanca y Richard Dándole candela Y vamos a darle un poquito de vuelo a nuestro pájaro Aquí está Blanca con su juguete Y 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 aquí está Blanca con su juguete touchdown Y aquí está ahí Trabajábamos Descubras Subtрам Descubras Duas ¡Hola! ¿Qué tal la temperatura por ahí? ¡Joder, qué frío, eh! Ya te digo, ahora aquí el sol sí está genial, pero allí no veas. La chaqueta nos ha faltado, la cosa. Ya te digo. ¿No paramos aquí a comer? Sí, le he dado el portátil para que lo vaya cargando y nosotros vamos a comer ahí. Creo que por ahí hay alguna mesa o algo así. ¿Sí? Sí. Le he dado tu número, bueno, le dan mi número. Mi número de teléfono. Vamos a comer, o comemos aquí, o... Bueno, pues Richard ya ha comido. You eat in the restaurant, and we eat here. It's similar. And now we go to the... Beach bar. Beach bar. 30 kilómetros más. 30 kilómetros más. 30 kilómetros más para ir al bar que parece que está cerrado, pero que nos gustan los sitios cerrados. Nos vamos a quedar a 4 kilómetros de Bosnia. Vamos. Ok, come on. ¿Here we go? We go. ¿De dónde? Es Spain. Es Sweden. ¿Y en España? Es... O, la... ¿Qué tal? Oscar. Voy a Venice. Nice to meet you, am Blanca. Ya somos más, eh. How long are you traveling? Probably 2 months. Ok. 2 months, yeah. 2 months. 2 months. ¿Y ya hago más, eh? ¿Quieres ir a Istanbul? Sí. Queremos cruzar Asia. Queremos ir a Turquía, Irán, Kuchira. Y a Tailandia. Yo iré a África. ¿Quieres venir a Malasia? Sí. ¿Estás de Malasia? ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! ¡Kolumbúr! ¡Oh, wow! ¿Estás aquí en dos meses de Malasia? No, no. Voy a Teherán. De Teherán es el segundo. ¿Es tu primer viaje con la bicicleta? No. En 2001, yo viajé alrededor del mundo. En 2001, por 13 meses. 30 meses hiciste el mundo. Bye, bye. ¡Selfie! ¡Tres, dos, uno! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver en Malasia! ¡Vamos a ver en Malasia! ¡Vamos a ver! ¡Tenemos cuidado! ¡Y gracias! ¡Hacen! ¡Hacen! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver en Malasia! ¡Vamos a ver en Malasia! ¿Te vienes Ricardo a Malasia o no? ¿Ah? ¿Vienes con nosotros a Malasia? A next time En otra ocasión se viene Bueno Richard Ha decidido que había comprado Un vaso de princess para la fiesta De esta noche Un vino blanco O sea, bonio Hemos comprado algunas birritas Para la party de beach bar Es que nos han invitado esta noche A una fiesta privada En un beach bar Y bueno Estamos equipados por lo que pueda pasar Pero tú también te puedes venir a la fiesta Hombre, yo no voy a ser Quien va a detener a Richard Porque coja cuatro mandarinas No voy a ser yo Es for the party, ¿no? Es para la fiesta Está totalmente justificado Se ve que en el beach bar este Al que vamos Si no llevan mandarinas No te dejan entrar No mandarín No party Bien, fijaos Estamos a 20 km de Neum Neum es la ciudad costera de Bosnia Cuando pensábamos que nos habíamos librado de las montañas Mentira Seguimos subiendo Vaya día de subidas Dios Vaya día Vamos a construir castles Ahora Vamos a construir castles Nosotros estamos Y nos hemos ido alrededor ¿Hodó? Sí Yo estoy reventada, pero muy reventada, pero bueno, todavía quedan 6 kilómetros, un poquito de desnivel, pero ya casi lo tenemos, a ver si podemos llegar a la beach party. Richard dice 20 metros solo. A ver si es verdad. Richard dice 20 metros. Vamos. ¡Oh! ¡Está chulo, eh! Hemos llegado por fin al beach bar. He llegado a un marcado, y bueno, para que veáis lo fácil que es encontrar sitio para dormir en ruta. Aquí nos han dejado unas sillas, aquí vamos a dormir, aquí tenemos nuestras mesas. ¡Qué pasada! ¡Qué chulo! Por aquí atrás tenemos la electricity, ya se está cargando el ordenador, y pues vamos a montar la tienda ya. ¡Hasta la tienda! ¡Vamos! Música Nos hemos montado aquí nuestras mesitas, nuestras sillas y ahora vamos a hacer la cena. Aquí tenemos patatas, cebolla y ajo que los voy a hacer al chup chup para hacer una fabada vegana que ya sabéis que es mi plato favorito por las noches y bueno pues aquí estamos con nuestra musiquita, con mi altavoz, con el iPod y ahora vamos a hacer una hoguerita también cuando acabemos de cenar bueno cuando acabemos de cocinar perdón y a la hora de cenar vamos a encender la hoguera y además tenemos en la nevera particular que es el mar Adriático pues unas cervecitas y un vinito así que vamos a empezar a cocinar ¡Oh my god! ¡Feliz de los dos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Para qué tal! ¡Ay, Dios mío! Gracias. Es fácil de hacer eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.